El show de Craig ¿Qué es lo que está haciendo ese idiota? ¡Ay, es brillante! Es un video de animales con vista de cerca usando un lente de ángulo amplio Animales de cerca con lente de ángulo amplio Animales de cerca con lente de ángulo amplio Animales de cerca con lente de ángulo amplio